El tornillo de Lago Claro con el 3 Roberto Castro Bambi de Alejandría, papel número 3, participa en la prueba individual, tornillo de Lago Claro 69 meses de edad, color moro certificado, plazo equino subregistro Es el hijo de Magneto, embarquesa de Lago Claro Abuelo materno Don Periñón, creadores hermanos Sánchez Patiño, propietario Néstor Alonso Zuluaga Viene del Diamante en San Puez, departamento de Sucre Y su montador, Roberto Castro, tornillo de Lago Claro, con el número 3 Bautizos, primeras confusiones, heredatas, pedidas de barro, pelorios, toda la grabación, todo el video que necesite Inversiones Wittes, SAS Inversiones Wittes Queremos agradecer el valiosísimo apoyo de SOMEX, Jorge Augusto Castro Agradecerle también Está la gran diferencia, el galope, un caballo mucho más suave, mucho más reposado y con la mejor transición El caballo gran campeón es el caballo número 1, el caballo gran campeón reservado, el caballo que porta el número 3 De cinco estrellas, abuelo materno apóstol de la élite, creador y propietario Hugo Alfonso Atencia, viene de la colina en Cincelejo Y su montador, Antonio Ríos Segundo finalista Gladiador de CD Paisa Criador y propietario, Oscar Perdomo, viene de mis tres potrillos en Paranoa Y su montador, Gusman Paldera Y tercer finalista, Destello de la Cumbre Es el hijo del rey del destello, princesa, creador y propietario, Lino García Galeano Viene de la cumbre, en Clemencia, departamento de Bolívar Y su montador, Esteban Blanco Gran campeón, prisionero de la Cantaleta Gran campeón reservado, Tornillo de Lago Claro Primer finalista, Pambi de Alejandría Segundo finalista, Gladiador de CD Paisa Y tercer finalista, Destello de la Cumbre Señoras y señores